Según los informes, Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina. Se dice que la pulga quiere centrarse en Major League Soccer, MLS, junto con Inter Miami. Citado por Express, Lionel Messi no se retiró del todo de la plantilla de la albiceleste. Messi quiere estar ausente de la defensa de la selección argentina los próximos 12 meses para adaptarse a la MLS. Después de vivir en Europa desde los 13 años, tener una carrera en otro continente ciertamente no es algo fácil para él. Eso es lo que subyace en la decisión del jugador de 36 años de tomar un descanso con la albiceleste. The Mirror informa que tomarse un descanso de 12 meses del fútbol internacional permitirá que Lionel Messi y su familia se adapten al nuevo entorno. Además de querer asegurarse de que su familia sea feliz y próspera, se cree que Messi también quiere extender su aliento en el fútbol internacional. El debut de Messi con Inter Miami citado por Fox News, se espera que Lionel Messi haga su debut con Inter Miami el viernes 21 de julio de 2023. Más tarde, Inter Miami está programado para medirse a Cruz Azul en el partido de la Copa de la Liga. La Copa de la Liga es una competencia anual entre la mayor league soccer, MLS, y la Liga Mexicana. Anteriormente, solo cuatro representantes de cada liga participaban en esta competencia. La Copa de la Liga es una competencia.